En el rincón de los soñadores, es donde los sueños toman su vuelo Nuestra pasión es como un motor, trazamos grandes anhelos, no es un negocio, es valor Seguimos atravesando fronteras, y liberando más nuestra mente Cada obstáculo es solo un puente, empieza a brillar el futuro, pintamos la vida mejor Vamos que vamos soñadores, hacia un nuevo horizonte Construyendo puentes muy fuertes, y forjando bien el monte Allí que W, nuestra inspiración, en este viaje de luz Vamos que vamos soñadores, hacia un nuevo horizonte Construyendo puentes muy fuertes, y forjando bien el monte Allí que W, nuestra inspiración, es Calle que W Allí que W, nuestra inspiración, es Calle que W